Un severo ataque de celos, combinado con un alto estado de alicoramiento, hicieron combustión y causaron que un hombre incendiara esta casa en el barrio Soledad 2000 del municipio de Soledad. En horas de la madrugada se presenta una riña, una discusión entre pareja, entonces es el ciudadano el cual se encuentra en alto grado de exaltación y en el momento de discusión con su pareja decide prender algunos enseres al interior del domicilio. Al interior de la casa habían tres mujeres que según vecinos fueron agredidas y también siete niños que por poco quedaron atrapados entre las llamas. Temorizado y tuvimos que salir a auxiliar porque nosotros pensamos que la persona que hizo el lecho se estaba prendiendo él mismo cuando sacó la colchoneta esa. En la casa solo permanecen enseres quemados, la policía realiza una búsqueda intensiva para dar con el paradero del agresor. Sí, era constante siempre las discusiones y las agresiones, inclusive donde ella laboraba también era demasiado celoso. Autoridades dieron a conocer que ya cuentan con la identificación del individuo y una vez se emita la orden de captura será detenido. Camilo Montes de Oca, Cable Noticias.